Música Seguimos en la sede del Parlamento Europeo donde ha acabado el Tribunal Internacional contra el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, contra el pueblo cubano, donde ha sido condenado el gobierno de Washington por esta política de tantos años y que tanto sufrimiento ha causado y causa al pueblo de la isla caribeña. Ha habido una delegación procedente de Cuba que ha participado en este evento, en este tribunal, no solamente personas de Europa, que ha habido muchísimas, también ha habido una delegación de Cuba. Y dentro de esta delegación hay una pequeña representación del Parlamento Cubano, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y hemos traído a esta entrevista a Homero Acosta, él es el, además de diputado, es el secretario de esta Asamblea Nacional de Cuba, y a Tamara Valido. Ella, además de diputada, es la presidenta de la Comisión de Atención a los Servicios. Y esto es interesante, importante mencionarlo, esta comisión, porque luego vamos a hablar sobre, precisamente, sobre las carencias, sobre los sufrimientos del pueblo cubano, de la población cubana, producto, precisamente, del bloqueo. Esta atención a los servicios, estos servicios deteriorados, muchas veces, por la política de Estados Unidos. Homero, ¿cuál es el papel, el mensaje que ha traído la Asamblea Nacional, y por qué ha sido invitada, digamos, por qué ha sido invitada a tener un papel activo en este tribunal? Bueno, muy buenos días. Como has dicho, hemos concluido dos sesiones de trabajo del Tribunal Internacional contra el Bloqueo, en lo cual tenemos que agradecer a los organizadores, aquí de los grupos políticos que promovieron esta iniciativa estratégica en el Parlamento Europeo, la invitación a que la Asamblea Nacional estuviera presente. Debo decir que, además de Tamara y yo, nos han acompañado aquí el vicepresidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cubas, el diputado Luis Morlote Rivas, quien, además, fue testigo en este proceso para testimoniar las afectaciones que en el orden de la cultura impacta el bloqueo. Yo creo que ese es un... Y además, la doctora Yamila González Ferrer, que es, además de diputada, es la vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, y es una jurista muy reconocida en nuestro país, y también pudo explicar en su condición y por su experticia de las afectaciones que entraña el bloqueo, también al orden jurídico internacional. Y esa es nuestra representación. Por nuestra parte, pudimos hablar en la fase previa, en la contextualización política de lo que ocurría, y trajimos el mensaje de nuestra Asamblea, trajimos el mensaje del pueblo de Cuba, para agradecer en primer lugar a todos esos millones de gente de buena voluntad en este mundo, cuya representación aquí también es manifiesta, porque hay muchísimos grupos políticos, muchos intelectuales, muchas personas de bien, que a veces uno ni tiene la idea ni la magnitud de cuánta gente apoya a Cuba frente al bloqueo. Y venimos a testimoniar también ese agradecimiento, también trasladar el mensaje del momento en que vive Cuba, en las afectaciones concretas que tiene Cuba, y que también Cuba no se rendirá. Yo creo que también era importante. Utilizamos una frase, yo quiero resaltar dos frases en mi intervención. En primer lugar, que el bloqueo está por encima de las ideologías, de los signos políticos y de las preferencias. Porque la lucha contra el bloqueo y la oposición al bloqueo es una lucha por la defensa del orden jurídico internacional, de los valores que tienen que estar presentes en la convivencia internacional, en la ética que tiene que haber en las relaciones internacionales. Y eso es muy importante. Y eso es lo que también explica por qué cuántas personas de diferentes partidos, de diferentes ideologías, apoyan la causa del bloqueo. Porque están sensibilizados con una situación que es, como dijo un día el Papa Juan Pablo II, que es moralmente y éticamente insostenible, parafraseando lo que planteó el Santo Padre. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Lo otro tiene que ver con lo que uno percibe de este ejercicio. Decía que ahí vemos mucha gente de la solidaridad, muchos eurodiputados, porque también a veces pensamos que no contamos con todo ese apoyo en todos estos espacios parlamentarios. Y hay muchos, muchos, muchos. Y reitero, de diferentes partidos políticos, no solo de las fuerzas de izquierda. A veces dicen, no, están los comunistas. No, no, ahí están los socialdemócratas, otras fuerzas políticas que también tienen un apoyo permanente al bloqueo. La situación del país es bien compleja, la hemos trasladado. No es el resultado de lo que el imperialismo trata de mostrar, de la ineficacia, la insostenibilidad, sino que en una parte importante está vinculado a ese efecto del bloqueo, de la subversión de los Estados Unidos contra nuestro país. Bueno, pues adelantabas el asunto de cómo el bloqueo influye en las condiciones de vida del pueblo cubano, en las carencias. Recordemos, no solamente es el bloqueo tradicional, sino más de 200 nuevas mal llamadas sanciones en los últimos años que no han sido levantadas por la actual administración, aprobadas por la anterior, la de Donald Trump, y que siguen siendo implementadas por la presente de Joe Biden. Bueno, Tamara Valido es la presidenta de la Comisión de Atención a los Servicios y vamos a hablar de cómo influye el bloqueo y cómo influyen estas últimas medidas, además, en, no sé, desde la distribución del pan hasta el servicio eléctrico, los famosos apagones, en el día a día que sufre la población cubana o gran parte de ella. Yo quisiera iniciar primero agradeciendo la oportunidad de compartir acá en este medio que tanta importancia tiene y que tanta visualización también mantiene para los cubanos. Y estar acá realmente para nosotros también es una oportunidad. Participar como parte de la delegación de nuestra Asamblea Nacional en este intercambio permanente e intensa jornada de trabajo que hemos tenido a nivel parlamentario. En primer lugar, con diferentes órganos y eurodiputados, en sentido general, de diferentes fuerzas políticas, realmente ratifica la voluntad de la Asamblea Nacional y de nuestro país de mantener un diálogo transparente y respetuoso, donde en él también aportemos esa actualización de cómo se vive en Cuba hoy de la manera más concreta, visible y transparente. Antecede este tribunal la votación en la Asamblea General de la ONU, donde la mayoría de los países de este planeta ratificaron su rechazo contra el bloqueo genocida del gobierno de los Estados Unidos. Y en esta Asamblea General, nuestro canciller expresaba, con saña y precisión quirúrgica, atacan aquello que, en otras palabras, tiene una importancia estratégica también para la economía de un país socialista como el nuestro. Y esto tiene, diríamos, mayores retos que otros sistemas que se desentienden de esos intereses sociales, de las mayorías y en defensa de la igualdad. La comisión que represento de la Asamblea Nacional atiende servicios vitales, diríamos, que tienen que ver con el comercio interior, con el transporte, con el turismo y con las comunicaciones. Y yo diría que en todos ellos, a la vez que el país no se detiene y tiene mucho que mostrar, realmente se siente de manera cotidiana esas limitaciones. Diríamos, en la economía, pero a la vez, y quiero resaltar esto, en cada una de las familias y cada una de las personas. Yo creo que una de esas partes importantes de la representación que hoy estamos acá tiene que ver con lo que es la mujer cubana en nuestro país, cómo se defiende esto como política y más que como una política con hechos concretos. Pero realmente tenemos que decir que también somos el sector de la población que quizás sienta con mucha agudeza las carencias que nos hace pasar cotidianamente el bloqueo de los Estados Unidos. Ejemplo, en el orden del comercio interior, es este un país que ha defendido un ministerio que más allá de tener unido el comercio interior, el comercio exterior defiende políticas sociales dentro de ese comercio interior. Y dentro de esto la canasta básica tiene hoy afectaciones reales. En lo que en Cuba hemos defendido, para todos por igual, sin importar los ingresos que hoy, a los cuales tenemos acceso, la creencia religiosa, la afiliación política o no. Y realmente esto es algo que hoy tiene un efecto muy palpable y donde el Estado no, o el gobierno también, no renuncia a esa defensa. Pero tenemos que hablar como primer impacto. Y en paralelo a esta carencia, la insistencia y la prioridad de defender aquellos sectores más vulnerables. Es decir, en medio de las limitaciones, el país continúa dando una atención diferenciada, también con impactos importantes a aquellos adultos mayores en desventaja social, a madres con tres o más hijos, a aquellos núcleos familiares con determinada situación de vulnerabilidad. Y esto, por supuesto, aunque se defiende y en hechos concretos se da una respuesta, tiene limitaciones dentro de sí. En el transporte, año tras año, el gobierno del país realiza análisis del impacto real del bloqueo en cada uno de los sectores, llegando a contabilizar en millones las afectaciones financieras, diríamos. Tenemos los datos, más de 200 mil o 200 mil millones realmente en el sector del transporte, pero esto se traduce en el esfuerzo cotidiano de un cubano por ir a aportar en su centro laboral, por trasladarse de una provincia a otra, por lograr cumplir en 24 horas del día realmente con lo que tiene que hacer. Y en cada una de las esferas del transporte, en los ferrocarriles, en la aviación civil, en cada uno de lo que abarca este sector, realmente tiene muchísimo impacto, que además es la logística y el aseguramiento de la economía de cualquier nación. En el turismo, yo creo que estamos hoy en un continente que ha representado desde el año 95 hasta el 2019, están de 12 países en el ranking de más aporte de visitantes a Cuba ya como turistas, hay 7 que son del continente europeo, sin embargo, eso ha tenido una disminución tanto en los vuelos hacia nuestro país como en la cantidad de visitantes. En el turismo también es uno de los servicios y además es uno de los sectores y es una de las potencialidades que se reconoce por el enemigo como una de las mayores posibilidades que tenemos de recuperación y de incrementar los ingresos con esa mirada no solo, reitero, en el aspecto financiero sino lo que representa Cuba y dentro de esto la gran campaña de Cuba única del turismo. Yo creo que el intercambio acá en este tribunal, el intercambio con cada uno de los espacios que hemos tenido ya a nivel de parlamentos, para decirlo de alguna manera, nos ha ratificado. Primero, el apoyo amoroso, caluroso, cálido de muchas fuerzas en el mundo, en especial en esta área donde nos encontramos, pero también hay muchos de Estados Unidos que han estado compartiendo en este minuto y realmente eso nos llena de fuerza, renueva energía, son parte indisoluble de la batalla cotidiana que libra el pueblo cubano contra el bloqueo y también esta disposición. Le damos una significación muy especial a estar sesionando este tribunal precisamente en la sede del Parlamento Europeo. Eso nos parece maravilloso, muestra realmente la valentía también de los movimientos de solidaridad, de lo que somos capaces de hacer con mucha dignidad, mucho respeto y también mucho sacrificio. Continuaremos la batalla. Como diría nuestro comandante, y ayer nuestro secretario de la Asamblea terminaba su intervención en la etapa previa de inicio a este gran tribunal, no nos rendiremos. Yo creo que ese es el mensaje de todos los cubanos dentro y fuera de Cuba que quieren que Cuba avance. Cuba va. Homero, ¿ha habido alguna intervención o algunas de las intervenciones que te hayan sorprendido por su calidad, incluso porque aportaran datos que no conocías? Porque hay que resaltar la gran diversidad de aportaciones desde empresarios europeos hasta ONGs, personas de la emigración cubana, con todos sus problemas tanto de envío de elementos a Cuba como de poder invertir o no o comerciar con Cuba. ¿Ha habido alguna o algunas que te hayan sorprendido más? Yo creo que partida de algo que es importante, que es la heterogeneidad en las explicaciones, en los testimonios de los participantes. Yo creo que ahí se encuentra una de las fortalezas también, porque son visiones múltiples de las afectaciones del bloqueo. Y ya no se habla de forma general. Aquí hay varios de los testigos que pusieron en el tribunal con ejemplos concretos de afectaciones en el orden empresarial, en el orden de la cooperación con Cuba. Ahí está Víctor Fernández en Cuba Cooperación con Francia. Ahí está Michel Lambert, que es un exdiputado francés que hizo una exposición tremenda también sobre el impacto del bloqueo. Hoy hemos escuchado a varios testigos que han explicado cómo se dificulta transferir cifras a veces de aportaciones pequeñas para contribuir a un donativo a Cuba, un ejemplo de cooperación que realmente es extraordinario. pensar cómo esas personas también mueven esos deseos y tratan de ayudar a Cuba. Y el gobierno de Estados Unidos interfiere, lo cual es un mentir rotundo de que no se busca afectar al pueblo. Y esto es ejemplo de la actividad bancaria y financiera. Los bancos europeos que también, por temor a las sanciones de Estados Unidos, no quieren operar ni transferir el dinero. Son ejemplos bien significativos de la expresión del bloqueo, de la extraterritorialidad del bloqueo. Yo creo que de forma general, el impacto en lo mediático, las campañas que desde el gobierno de los Estados Unidos se impulsan para desriversar la realidad de Cuba, para presentar una Cuba que no es la real, para presentar a Cuba como una dictadura, obviando la genuina participación democrática del pueblo cubano en el ejercicio del poder, en sus procesos electorales, en su proceso constitucional. No quiero significar uno en específico, pero he puesto algunos de los ejemplos que también le dan un valor testimonial y ratifica que este ejercicio no es algo abstracto y que el bloqueo no es algo etéreo. El bloqueo es algo tangible, es algo que tiene impacto en prácticamente toda la actividad en Cuba y también en toda la actividad que desde fuera de Cuba se quiere establecer para beneficiar a Cuba. Estamos hablando de los potenciales inversionistas, los cuales el título 3, la aplicación del título 3 de la ley de Hedberton disuade, quiere atemorizar, intimidar, para que no entren al desarrollo económico, a hacer negocio... Y eso no se puede cuantificar además, ¿no? ¿Cuántas inversiones no se han podido captar? En no hacer, se estarían unos perjuicios que tampoco es muy difícil... Incalculable, ¿no? ...cuantificar, exacto. Exacto, pero el tribunal y los testimonios del tribunal han revelado esa verdad. Esa verdad que 31 veces la Asamblea General de la ONU ha ratificado abrumadoramente, como explicaba Tamara, 187 países en esta ocasión, apoyaron a Cuba. Pero aquí ya no son los gobiernos. Aquí están una buena parte de los testimoniantes, son gente de los pueblos, son gente de la solidaridad, son gente de partidos políticos diversos, con diferentes afiliaciones, lo cual le da una fortaleza a esta causa en la lucha contra el bloqueo adicional. Y yo ayer hablaba en mi intervención que el bloqueo, más temprano que tarde, se levantará. Y ese día, además, el monumento y el templo que hay que erigir al pueblo cubano, también hay que levantarle uno a la solidaridad mundial de los pueblos y de los hermanos y de los amigos que en todo el mundo apoyan al pueblo cubano en esta causa. Yo creo que eso es un acto de justicia. A veces ni los cubanos sabemos en toda la magnitud cuánta gente nos apoya. Solo tendremos que venir a un ejercicio como este para compartir y darnos cuenta de cuánta mano amiga, de cuánta gente solidaria, de cuánta gente gasta su dinero, expone sus esfuerzos, sus empeños. A veces se limita determinados gastos para apoyar a Cuba con un medicamento, con un donativo, para un proyecto local, etcétera, etcétera, que eso también nos alienta y nos apoya. Y yo creo que eso es importante, que nuestro pueblo también lo sepa y que mucha gente en el mundo lo sepa. Tamara, ¿ha habido alguna intervención relacionada con los temas que tú atiendes en la Asamblea Nacional que te ha llamado la atención? Ha sido cerca de 25 testimonios, testigos, no solamente desde Europa, sino también desde Cuba, que nos han acercado el impacto en las condiciones de vida del pueblo cubano y en el impacto también en la economía o en la macroeconomía de Cuba. ¿Ha habido algunas de esas intervenciones que te hayan acercado a la realidad que tú vives precisamente como Presidenta de la Comisión de Atención a los Servicios en la Asamblea Nacional? Han existido varias intervenciones de testigos en este tribunal que han abordado sobre argumentos, afectaciones reales que tienen que ver con áreas de la actividad de la Comisión. Pero preferiría más que mencionar algunas, decir que que algunas de ellas también han tocado temas tan sensibles que no son del área de la Comisión, pero que son realmente debidas, como es las carencias de medicamentos, el soporte que se ha utilizado en el Tribunal de Audiovisuales que demuestran con mucha sensibilidad y cuán cruel es realmente el bloqueo y toca esto tan valioso para una sociedad como la nuestra que es los niños con determinados padecimientos. Yo creo que han tocado una vez más todo lo que de manera cotidiana se limita con esta aplicación de esta política. Por lo tanto, reitero que prefiero no mencionar uno. Creo que todos han aportado, todos han dado muchísimos elementos para ese fallo definitivamente desde el Tribunal. Ahora, sí en los intercambios todos han insistido en qué más podemos hacer y yo no quisiera realmente, más allá de la connotación simbólica del Tribunal que como se explicaba acá también puede tener un carácter vinculante hasta dónde trasciende porque también tenemos que destacar las prestigiosas figuras del sector jurídico de varios países que han conformado tanto los jueces como los fiscales este Tribunal realmente nos han preguntado qué más podemos hacer y además de continuar esa batalla de denuncias de declaraciones de exposición de argumentos sólidos nosotros pensamos que también hay muchos mecanismos reales que pueden obstaculizar el andar por el mundo haciendo lo que es más nos entendamos y más nos guste y lograr aplicar esto en el orden del turismo y vuelvo al inicio los ciudadanos europeos que viajen a Cuba antes y que quieran ir a Estados Unidos después pues se le aplica el llamado esta que no es más que una obstaculización de esa libertad de viajar a donde entendamos y realmente dilata todo ese proceso y yo creo que también ha tenido una incidencia en la disminución de visitantes a nuestro país pues yo creo que podemos con la experiencia propia o ajena ya como ciudadano de la Europa de hoy realmente es denunciar esto el propio secretario ha explicado en varias oportunidades que mecanismo tiene el parlamento europeo para denunciar obstaculizar no permitir que sea los efectos de una medida extraterritorial que se logre aplicar o que al menos se enuncie y esto realmente tiene ocasiones reservas para la aplicación teniendo en cuenta determinados vínculos reales que se tiene y al final aceptamos todos que continúe esta política realmente de esta manera tan genocida como la que cada día padecemos en nuestro país bueno pues hemos conversado con Tamara Valido y con Homero Acosta dos miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba donde se ejerce la voluntad democrática y electa del pueblo cubano aquí en la sede del Parlamento Europeo ¡Gracias!